El problema que tenemos hace tres meses es que cada vez se frecuenta más el tema de los robos en el parque industrial Guillermo Esnopec. Este último fin de semana ya fue terrible porque le robaron a la gente de Vigía, le robaron a la gente de Northradin, barretearon los portones de trame, imagínate si van a robar al galpón de nuestro querido intendente. ¿Cómo terminamos todo? Teniendo cámaras, teniendo sereno, al sereno lo empastellaron, lo dejaron tirando en una esquina, o sea, ya no se puede, estamos tratando de mantener las empresas a pulmón y que hoy vengan, te abran un galpón y te roben las herramientas y las máquinas, te cuesta mucho sobreponerse, y mucho más, hasta está en riesgo la vida del propio sereno. Ahora, ¿cuál es el modo operandi de los van vivientes? ¿Van con armas? ¿Son ladrones en motos? ¿Son más especialistas? Mirá, yo podría llegar hasta pasarte los videos de la gente esta de Vigía, en la cual el ladrón sabe tiempo de rotación del sereno, ángulo de enfoque a la cámara, sabe cuándo bajar la cabeza, no, están muy bien equipados y algo que se están organizando, o sea, están pasando, están mirando, están haciendo esas cosas. Y nosotros, lamentablemente, en el parque industrial, por ejemplo, la iluminación la cambiamos nosotros los focos, no se toca las calles, la maresa está muy feo, y hay varias empresas, inclusive acá uno de los grandes laburantes del parque industrial es el Turcomansur, el de Full Block, que está en una zona que también está jodidísimo. O sea, no tenemos que llegar a tener que armar a los serenos para poder espantar a los ladrones, sino lo que tendríamos que hacer es algo preventivo. En algún momento se habló, si es necesario inclusive, hacer una especie de consorcio del parque industrial para poner mejor vigilancia y eso, pero no. Y aparentemente, para el municipio, los únicos emprendedores que sirven son los que hacen empanada. Sin perjuicio la gente que hace empanada, ¿no? Pero después no nos dan borillas. Muy barbaridad. Bueno, en este caso, el pedido concreto, más seguridad y por supuesto que se trabaje con un plan estratégico, ¿no? Para poder avanzar. Exactamente, con un plan estratégico en tanto y en cuanto. Yo creo que hoy, como está el aspecto económico de Jujuy, los dos grandes movimientos van a ser los parques industriales. ¿Por qué? Por servicios mineros. Feriguto está terminando de instalar su planta acá al lado de Servigrúa y le viven robando los materiales. Entonces, ¿con qué ganas vas a venir a instalarte? Yo creo que nos tendríamos que sentar, nos tendríamos que sentar con el famoso Instituto Municipal de Desarrollo y hacer algo porque viene cada vez más seguido. E insisto, no quiero tener en un futuro que estar lamentando porque algún sereno bajó a algún ladrón. Porque después van a aparecer los derechos humanos y todas estas cosas. Pero, ¿qué pasa? Yo soy un respetuoso de la libertad y de los derechos de cada uno. Tus cosas son tus cosas, las mías son las mías. Entonces, mientras respetemos, vamos bien. Pero por hoy estamos cada vez peor.